Con un recorrido por las calles del municipio de Dolores Carazo, miembros de 18 iglesias evangélicas en este municipio, organizados por el Consejo Pastoral, realizaron la conmemoración del 447 aniversario de la traducción de la Biblia del griego y latín al castellano, fecha que es destinada para enfatizar la segunda carta de Timoteo 3.16-17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tiene que estar leyendo la palabra, porque muchas veces a ustedes se les está exhortando a que cada uno que tenemos Biblia no la tengamos ahí por puro gusto, léala. Yo no consigo a un evangélico que tenga 10, 20, 30 años y que no haya leído la palabra por lo menos de pasta a pasta una vez en su vida. Cada una de las iglesias cantaban, oraban, alababan y manifestaban con júbilo la conmemoración de este día como un día de gran alegría, porque hace 447 años la palabra de Dios es leída en castellano. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La caminata concluyó en el barrio Cristo Rey de esta localidad, con un culto donde hubieron cantos, declamaciones y la lectura de la historia de cómo fue el proceso de traducción de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo puedo amar y a vivir, a orar, a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Te pido que me lleves junto a mí, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, que no te notas, tanto sangre sobre mí. Ofrecieron su agradecimiento a todas las iglesias que participaron, el apoyo de la Alcaldía Municipal, a la Policía Nacional y a todos los que contribuyeron para la realización de esta actividad. Francisco Rojas Andino, más noticias en menos tiempo.